Sí, Jóvenes sin Memoria es un programa que ya lleva 15 años de la Comisión Provincial por la Memoria y que Moreno siempre tuvo una gran participación y hoy tuvimos una reunión por primera vez con el nuevo Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, Emiliano Quinteros. Vinieron algunos coordinadores y algunos estudiantes también y algunos chicos de los centros de estudiantes y Moreno por la Memoria, por supuesto, para coordinar acciones conjuntas en este mes y en adelante porque el eslogan que plantea el municipio es 40 años es todo el año. Queremos invitarlos para el próximo lunes 21 acá en el Teatro Marechal a partir de las 9 de la mañana vamos a estar presentando algunas de las producciones que el año pasado presentamos en Chapadmalal. Generalmente son videos, hay algunas obras de teatro, revistas, programas radiales, ese tipo de cosas muy interesantes con distintas temáticas que si bien muchos abordan la memoria también hay problemáticas de género, gatillo fácil y otro tipo de cosas. Por otro lado quiero invitar a todos los compañeros coordinadores de Jóvenes sin Memoria de muchas escuelas de Moreno que hoy no han podido venir, tal vez no se dio la difusión necesaria. Hay una próxima reunión el otro lunes, el 28 a las 16 horas, aquí en la Dirección de Derechos Humanos sería muy interesante poder activar un montón de cuestiones todos juntos y poder participar o coordinar con el municipio qué se puede hacer. Tal vez hay estudiantes que nos estén mirando y se pregunten qué es esto del programa Jóvenes sin Memoria ¿de qué se trata para que puedan de alguna manera exigirlo o aplicarlo también en su escuela si no está en este momento funcionando? Bueno, todos los jóvenes que van a las escuelas secundarias o que participan en organizaciones sociales, juveniles, pueden decirle a los adultos que hay que inscribirse, está la inscripción abierta desde la Comisión Provincial por la Memoria, pueden entrar en Facebook o en la página oficial. La inscripción es hasta el 11 de abril y hay que presentar un proyecto que tenga que ver con alguna de las temáticas que se proponen, que son las que mencioné antes. Todos los pibes pueden participar y ellos van resolviendo cuál es el proyecto que quieren investigar y cuál es el soporte en el que lo quieren hacer.